Estoy buscando una palabra En el umbral de tu misterio ¿Quién fuera Alibaba? ¿Quién fuera el mítico Simba? ¿Quién fuera un poderoso sortilegio? ¿Quién fuera encantador? Estoy buscando una escafanda Al pie del mar de los de Río ¿Quién fuera Ayacustón? ¿Quién fuera Nemo el capital? ¿Quién fuera batizcafo de tu abismo? ¿Quién fuera explorador corazón? Corazón oscuro Corazón, corazón con muro Corazón que se esconde Corazón que está donde Corazón, corazón en fuga Herido de dudas de amor Estoy buscando melodía Corazón, corazón con muro Para tener como llamarte ¿Quién fuera de tu abismo? ¿Quién fuera mi señor? ¿Quién fuera mi señor? ¿Quién fuera el anónimo a carne? Sin tu hogar hay violeta Chico Buarque Quien fuera tu trovador Corazón, corazón oscuro Corazón, corazón con muro Corazón, que se esconde Corazón, que está donde Corazón, corazón en fuga Herido de dudas de amor Corazón, corazón oscuro Corazón, corazón con muro Corazón, que se esconde Corazón, que está donde Corazón, corazón en fuga Herido de dudas de amor Corazón, corazón con muro